Vamos inmediatamente hasta Cochabamba porque tenemos que contarles que un adolescente de 17 años murió con síntomas de rabia humana. ¿Aún se esperan los resultados del laboratorio para establecer este caso? Vamos a revisar esta nota y después tenemos invitados especiales desde Cochabamba. Se trata del primer caso altamente sospechoso de rabia humana en Cochabamba. El adolescente de 17 años murió este fin de semana en su vivienda ubicada en Cipecipe después de que sus familiares solicitaran su alta médica del Hospital Viedma. O sea, del 2017 llegaría a ser como el primer caso de mortalidad por rabia humana en caso de que se llegue a confirmar este caso. El CEDES aún espera las pruebas de laboratorio para confirmar si se trata de rabia humana. Sin embargo, el paciente tendría todos los síntomas. Tenía todos los signos clínicos, hidrofobia, aerofobia, confusión mental. Todo lo que se atribuye a esa enfermedad. Lo que llama la atención es el caso de la víctima habría sido mordida en dos oportunidades, pero en ningún caso asistió a un centro médico. En el caso de que sea un perro del vecino, un perro de ahí, no los maten, sino que se haga la vigilancia por lo menos de 10 a 15 días del perro para ver si éste muere. Si muere dentro de los primeros 10 días o dentro de los primeros 10 días, entonces ahí iniciamos lo que es el tratamiento también con la vacuna. Pero si, por ejemplo, lo mata y después no nos informan, es muy difícil nosotros. La última vez que el adolescente fue mordido fue el mes de abril, pero los familiares mataron al animal, lo que dificultó hacer el seguimiento del laboratorio. ¿Qué es lo que dicen los resultados? Está por comprobar si realmente se trata de caso de rabia humana. Lo cierto es que de darse positivo este resultado, se tendría que hacer un seguimiento bastante riguroso en el tema del vecindario. Adelante, Martín, porque tú te encuentras con Leni García, directora del CEDES. Así es, Fabiola. Y creo que se han asumido ya inmediatamente también algunas medidas por parte del Servicio Departamental de Salud para establecer un recorrido inicialmente en la zona donde ha ocurrido, que es en la población de Cipe-Cipe, y poder establecer primero un criterio detallado de lo que ha ocurrido y posteriormente también un trabajo sanitario en el lugar. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos hoy temprano. ¿Qué es lo que se ha hecho en Cipe-Cipe específicamente donde se ha presentado este caso? Muy buenos días. Muchas gracias. Agradecer por la cobertura. Inmediatamente cuando se notificó el caso de la sospecha de rabia humana, entonces el Servicio Departamental de Salud, a través del programa de rabia, fueron a hacer las investigaciones tanto al establecimiento de salud, donde supuestamente el muchacho fue atendido en la oportunidad que fue mordido, pero también se fue hasta lo que es la comunidad de Huaca Playa a hacer las investigaciones de los perros, o sea, del perro más que todo del que agredió, pero como les había indicado, el perro al día siguiente que había mordido lo habían matado, y tampoco, o sea, al no ser informado esto, no se pudo hacer el estudio correspondiente a la cabeza del perro para confirmar si éste tenía rabia o no. Doctora, ¿hasta cuándo se conocen los resultados para certificar evidentemente que se trató o no, o se trató o no, de un caso de rabia humana? Estamos pensando que hasta el día viernes ya nos van a dar los resultados, hemos logrado conseguir una segunda muestra de líquido cefalorraquídeo y se está enviando al laboratorio correspondiente para que puedan hacer los análisis. Cuando usted habla de una segunda muestra, ¿qué hubo con la primera? ¿Qué pasó con la primera? Bueno, en la primera probablemente era una muestra salival, entonces no dieron, no llegó a confirmar la sospecha que teníamos, entonces se envió a la segunda muestra. ¿Por qué pasa tanto tiempo? Se detectó, la última vez que fue mordida esta persona habría sido en abril, y recién se detecta durante las últimas semanas, es decir, ¿por qué pasa tanto tiempo? ¿Qué ocurrió? Esta enfermedad se caracteriza porque, bueno, es una enfermedad viral, también zoonótica, se transmite generalmente por mordedura, la medura o rascuño del animal que tiene el virus, entonces el virus se caracteriza por ser lento, o sea, el traslado que tiene el virus además es por el sistema nervioso, no por la sangre, entonces es un virus lento, y dependiendo dónde es el lugar de la mordedura, es que también se ve el tiempo donde va a presentar la persona mordida la sintomatología. En este caso, si por ejemplo, cuanto más cerca al sistema nervioso es la morderura, se presenta más rápidamente. En el caso del muchacho tenemos información, o sea, por el examen se vio que la mordura era a nivel del glúteo, entonces el tiempo entre lo que es la exposición al virus y la presentación de la enfermedad generalmente dura entre seis a un año, no seis meses a un año. ¿Qué pasó con el contexto? ¿Qué ocurrió con otras personas que estaban cerca de este animalito, también cerca de esta persona? Bueno, tenemos, como le había indicado, según los datos iniciales que nos dieron la familia, el muchacho que fue mordido, o sea, el perro que mordió al muchacho era un perro de una familia que no vive permanente en el lugar, entonces nos dieron a entender de que la familia antes de volverse a trasladar, o sea, los dueños del CAN lo habían matado al animal, ¿no? Entonces, nosotros también hicimos las investigaciones correspondientes, no hemos dado todavía con la familia, pero aprovechamos también los medios en el caso de que la familia, una familia que haya vivido en Huaca Playa y se dé cuenta, nos preocupa, tenemos entendido que tenían dos niños, entonces que se aproximen al centro de salud más cercano y se puede hacer el tratamiento o iniciar el tratamiento a los dos niños y tuvieron el contacto con el perro, ¿no? ¿Otras personas habrían sido mordidas por este perro? ¿Se ha podido establecer aquello o no? No, 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 no se ha podido establecer, como lo decíamos, la familia dueño del perro, no los hemos podido encontrar todavía. Fabiola, tiene más consultas, perdón. Así es, bueno, en realidad está todo bastante claro, sin embargo, licenciada García, en el momento en que, y para que toda la población la escuche, además, en el momento en que uno es víctima de una mordedura, ¿cuánto tiempo pasa para nosotros saber y sentir a lo mejor que algo anda mal en nuestro organismo y que podría tratarse de rabia humana? Bueno, lo que recomendamos siempre es que cuando una persona es mordida por un animal, perro, gato, conocido de algún vecino, es que lo primero que tienen que hacer es lavarse el lugar donde fue mordido, porque la enfermedad también depende de la carga viral, es decir, de la cantidad de virus que se encuentra en la mordida, entonces es bueno hacer un aseo minucioso, y siempre decimos con el cepillo, el agua y jabón, y posteriormente hacer la notificación, avisar a un establecimiento de salud para que se haga la vigilancia al perro, o sea, la sintomatología de la enfermedad de rabia en el animal es más rápido, o sea, llega el perro que tiene rabia o llega a morir entre los primeros 10 días, entonces lo que hacemos es hacer vigilancia al perro entre 10 a 15 días, si este no fallece y continúa, no hay problema. El problema está cuando la persona ha sido mordida o se ha expuesto al virus de un animal desconocido, de un perro o gato desconocido al cual nosotros no podemos hacer vigilancia, entonces una persona que haya sido mordida por un perro, un animal que no lo conoce, tiene que acercarse a un establecimiento de salud para que ya se le inicie la vacunación a la persona, entonces es muy difícil para nosotros, como les decía, por la característica que tiene el virus, esto llega a durar entre 6, un año, a veces incluso hasta 2 años porque es muy lento el virus. Muy bien. Bueno, una vez que ya le da la enfermedad, como habíamos indicado, este es un virus letal, es difícil ya después de salvar la vida de la persona. Quiero agradecerle por su presencia en nuestros estudios de Cochabamba, a la doctora, a la licenciada Leni García, directora del CEDES, por estar con nosotros, darnos las recomendaciones necesarias y bueno, nosotros hacer la evaluación correspondiente a través de los resultados que se obtengan sobre este joven de 17 años quien falleció aparentemente por rabia humana. Gracias Martín, hasta más adelante.